A toda la teleaudiencia de Pacaraí TV estamos aquí hoy sábado 22 de octubre en la Liga Regional de Fútbol de Pacaraí en lo que fue este gran lanzamiento de lo que se va a venir campeonato oficial 2016 de la Federación de Fútbol de Salón de Pacaraí señor presidente Gustavo Albuena lo que deja ya estas series ya compuestas para nuestro campeonato Muy buenos días Emilio, muy buenos días Pacaraí TV por supuesto Emilio un placer haber realizado este día el inicio de esta temporada 2016 donde los ocho equipos van a estar pugnando por el centro más importante que es el campeonato 2016 llevado el nombre de Copa SRC, Copa Sueño Largo Bien y bueno de esta manera ustedes están viendo así que han conformado las series en este caso la serie A encabeza el último campeón atlético 45 compone esta serie Virgen del Rosario, María Auxiliadora y Renacer y por supuesto la serie B que encabeza en este caso Centro de Fomento y componen también esta serie 3 de Mayo Santa Rosa y FL los dos grupos bastante reñidos y lo que va a ser ya esta competencia que inicia este viernes 28 de octubre ya en el Club 24 de Mayo lo que dejan los grupos presidente Realmente un grupo como siempre se dice en estos casos grupo de la muerte ambos tanto la serie B como la serie A entonces en Pacaraí no hay equipos chicos todos sabemos que el fútbol de salón se vive de una manera diferente, distinta, apasionante y bueno hoy es el inicio de todo esto y esperemos que el campeonato gane el mejor y por supuesto que haga mejor el trabajo con las cámaras de Pacaraí TV de la Liga Regional de Fútbol de Pacaraí en este gran lanzamiento del campeonato oficial de la Federación de Fútbol de Salón de Pacaraí 2016 estamos compartiendo en esta excelente jornada de inauguración del campeonato oficial de la Federación de Fútbol de Salón de Pacaraí temporada 2016 y compartimos con el señor Johnny Caballero presidente del club último campeón de esta federación Atlético 45 Johnny, buenas siestas en este caso lo que deja la serie A con los equipos y bueno lo que va a ser ya la inauguración este viernes ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para toda la audiencia y sí, estamos iniciando y estamos iniciando con bombo y pastillo como se dice verdad que es la primera vez como se está haciendo está muy lindo este y sí, el año pasado salimos campeón invicto no sé si alguien salió así pero estamos muy orgullosos nosotros ya de la ciudad 45 por haber logrado este título en tan corto año que estamos en la federación acá tan solo dos años en el primer año salimos vice campeón el segundo año que participamos y salimos campeón invicto y bueno, estamos en la expectativa otra vez para este año tratar de llegar a lo más alto posible con la humildad de siempre que tenemos y los jugadores de las casas prácticamente Bien, es un detalle muy importante lo que decía Johnny es el primer equipo dentro de la historia de la Federación de Fútbol de Salón de Pacaraí que sale campeones invictos de un torneo así es que es un detalle muy importante y bueno, es lo que la invitación entonces para la gente y toda la hinchada Atlético 45 Sí, como siempre, todo eufórico ya estamos ya hacia 45 ya estamos esperando el pitazo inicial para ver cómo se nos va a necesitar ojalá que sigamos como los años anteriores y volvamos a hacer un buen campeonato Muchas gracias y suerte Gracias a ustedes Muy bien, en este momento nos encontramos en presencia ya de Gustavo Ramírez, presidente del Centro de Fomento Bueno, Gustavo, lo que deja ya esta Serie B en este caso usted es cabeza de serie y los equipos que componen es bastante complicado va a estar esta serie Sí, así mismo, Emilio es, digamos, el grupo de la muerte los cuatro equipos yo, como veo se están preparando muy bien y va a ser un campeonato muy bonito y muy reñido ¿Cómo se está preparando el Centro de Fomento para esta temporada 2016? Y, mi amigo, nosotros estamos practicando hace dos meses ya estamos físicamente demasiado bien anímicamente es la misma cosa estamos como para pelear grandes cosas ¿Algún mensaje para toda la hinchada la poderosa hinchada del Centro de Fomento? Y nada más que acuda que la inauguración vamos a tener preparada una gran fiesta dentro de la cancha y fuera de la cancha anunciamos que vamos a estar desfilando con nuestra escuela de fútbol escuela de fútbol de niños y nada más que a venir a mirar que Fomento está está para grandes cosas Gustavo Ramírez, presidente del Club Centro de Fomento aquí en la inauguración del Campeonato Oficial de la Federación de Fútbol de Salón de Ipacaray Nos acompaña en este momento el presidente del Club 3 de Mayo uno de los clubes más emblemáticos del salonismo de Ipacarayense Fernando Reyes y bueno, lo que deja ya este sorteo de series ya conociendo a los rivales lo que hace este campeonato Buenos días Emilio es así excelente la realización de los sorteos ya conocemos a nuestros rivales en la primera etapa dentro del campeonato año 2016 y rivales de mucho peso llámese Centro de Fomento Santa Rosa que tienen su historial dentro del campeonato de fútbol de salón de Ipacaray varios títulos encima y también el equipo de FL un equipo novato pero que dos años atrás ya dio sorpresas quedando en instancias decisorias del campeonato y el 3 de Mayo que cae en esta serie un equipo humilde un equipo de barrio pero un equipo que tiene el acompañamiento del público estoy seguro que va a ser así nuevamente este año y veremos que es lo que pasa será un campeonato totalmente reñido desde la primera etapa ¿Y cómo se está preparando el 3 de Mayo para encarar estos jugadores locales algunos jugadores que van a venir de otras federaciones? Es así Emilio nos estamos preparando con jugadores en un 70% del año pasado algunos jugadores que han quedado libres porque sus equipos no han participado tanto aquí en la Federación de Ipacaray como en otras federaciones y nos estamos preparando bien lo mejor de todo es que demuestran estos jugadores las ganas que tienen de jugar a este deporte que tanto nos apasiona ¿Algún mensaje para toda esta poderosa hinchada del Club 3 de Mayo? Y nada, que como cada año así están los compromisos que ellos serán el jugador número 6 en el estadio Presidente del Club 3 de Mayo Fernando Reyes compartiendo con nosotros aquí para Ipacaray TV Nos encontramos en este momento con uno de los dirigentes de la Federación de Fútbol de Salón de Ipacaray el señor Adrián Frutos uno de los mayores ideólogos de este gran lanzamiento aquí en esta Liga Regional de Fútbol de Ipacaray que hoy fue testigo de este primer lanzamiento en la historia de la Federación de Fútbol de Salón Adrián Frutos lo que va a ser este campeonato y bueno ya la afición deportiva se prepara para esta gran inauguración Sí muy contento por empezar a esta nueva etapa ¿verdad? con la Federación y más que satisfecho por por todo lo que presenciamos este este hermoso día ¿verdad? Bueno, algún mensaje a toda esta afición que se está preparando ¿qué le ofrece la Federación de Fútbol de Salón a toda esta hinchada a estos fanáticos de los diferentes clubes que van a presenciar cada partido de este lindo torneo que se viene? Sí, como yo le estaba comentando a los compañeros ¿verdad? el fútbol tiene que el fútbol de Salón en este caso tiene que hacer que la gente vuelva en familia a la cancha ¿verdad? entonces le ofrecemos color espectáculo ruido y le invitamos a los distintos barrios ¿verdad? que tienen sus respectivos clubes a que acompañen como le digo para más bien para que la familia vuelva vuelva a las canchas y que todo esto sea un espectáculo antes de empezar el partido durante y después el colorido que ponga la gente eso ya porque como acá vimos en el sorteo la suerte ya está echada tenemos partidos buenísimos para disfrutar ya que son ahora ida y vuelta ¿verdad? y nada lo único que esperamos es empezar a rodar el balón como se dice muchas gracias entonces de esta manera compartíamos con a Adrián Frutos uno de los dirigentes aquí de la Federación de Fútbol de Salón gran inauguración de nuestro torneo de la Federación de Fútbol de Salón de Pacaraí 2016 para este viernes 28 de octubre en el club 24 de mayo 20 horas puntualmente te vamos a estar compartiendo ahí con las cámaras de Pacaraí TV audiojungle 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 audiojungle